Hola, soy Michelle Bege y este es un vistazo a las historias que están ocurriendo en América Latina ahora. Pero antes, nuestra pregunta. ¿Qué presidente de Latinoamérica interrumpió su discurso esta semana para ayudar a una periodista? Tendremos la respuesta más adelante. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado la noche del miércoles en su residencia por individuos armados no identificados. Moïse hizo cargo del gobierno en 2017 y gobernaba por decreto luego de que Haití no logró efectuar elecciones presidenciales. La oposición lo había acusado de pretender instalar una dictadura, pero esta semana había nombrado un nuevo primer ministro, encargado de acelerar el proceso electoral. Haití es el país más pobre de la región. El Tribunal de Paz de Colombia imputó un general y nueve militares por crímenes de guerra. La Corte los acusa de homicidio y desaparición forzada por participar en la muerte de por lo menos 120 personas para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008 cerca de la frontera con Venezuela. Estas son las primeras imputaciones de la Corte Especial que fue creada con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC. Se cree que 6.400 ciudadanos fueron ejecutados en el mal llamado escándalo de falsos positivos. Y mientras se escribe la nueva Constitución chilena, también se logró un hito histórico de inclusión. Una mujer de la etnia mapuche fue nombrada presidenta del órgano que creará la nueva Carta Magna del país. Elisa Loncón es una profesora de la Universidad de Santiago con un doctorado en lingüística. Los 155 miembros de la constituyente incluyen 17 indígenas. Esto y el liderazgo de Loncón marcan un momento de transformación en el país, ya que la Constitución actual no reconoció los pueblos originarios. La empresa estatal Pemex asume la responsabilidad por la fuga de gas que ocurrió en el Golfo de México la semana pasada y que provocó un inmenso anillo de fuego en el mar. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno reparará todos los daños del accidente. La investigación sigue y el gobierno dice que no hubo lesionados ni fallecidos, pero aún falta el informe sobre los daños ambientales. Científicos y activistas dicen estar preocupados sobre el estado de miles de kilómetros de infraestructura petrolera en el medio del Golfo de México. Y el presidente de Venezuela dio un ultimátum a la iniciativa COVAX. Presidente Nicolás Maduro dijo que el país ha hecho todos los pagos pendientes, pero no han recibido las 5 millones de dosis ofrecidas para el programa de inmunización contra el COVID-19. El sistema COVAX es el plan global para distribuir la vacuna entre los países pobres. Maduro dice que su gobierno completó el pago requerido de 120 millones de dólares, pero COVAX dijo que los pagos estaban congelados en bancos suizos. El ultimátum de Venezuela es que les den las vacunas o les devuelvan el dinero. Ahora nos vamos a Argentina. Joel Richards tiene más información sobre los esfuerzos de vacunación en ese país. Michelle, más de la mitad de los argentinos mayor de edad ya recibieron por lo menos una vacuna. Eso sería la parte buena. Lo que preocupa a los especialistas es que solo el 10% de la población recibió la segunda dosis. Sin embargo, la campaña de vacunación está avanzando. Y tenemos dos novedades. Primero, ya llegaron los primeros vuelos desde Beijing como parte de un contrato por la compra de 24 millones de dosis de Sinopharm que van a llegar en los próximos tres meses. Y esto casi duplica la cantidad de vacunas que Argentina ha recibido hasta la fecha. También se está acercando la llegada de la vacuna de Pfizer a la Argentina, que permitiría, por ejemplo, que niños también pueden recibir la vacuna. Entonces estamos cada vez más con gente protegida contra el coronavirus. También los casos diarios están disminuyendo, pero estamos muy cerca de llegar a la cifra de 100.000 muertos. Y hay preocupación por la llegada de la variante Delta al país. El gobierno ha puesto un límite de 600 llegadas desde el exterior por día para frenar la llegada de esta nueva variante, lo cual genera una situación en que muchos argentinos que se fueron del país no saben cuándo van a poder volver. Y ahora la respuesta a nuestra pregunta es C. Este martes el presidente Iván Duque de Colombia suspendió su discurso de manera abrupta para auxiliar a una mujer que se cayó. De acuerdo con la Casa Presidencial, la maestra de ceremonias que se desmayó ya recibió atención médica. El presidente estaba en un evento para sancionar la cadena perpetua en contra de violadores y asesinos de menores de edad. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima edición.